Ángel, te estaba buscando... Hola. Hola. ¿Qué son? Vamos a tener un beso. ¿Cómo estás? ¿Bien? Necesitamos pedirte un favor. Sí, claro. Nuestra familia nos está quemando la cabeza por... Bueno, me voy a ahorrar las explicaciones. Tenemos que hacernos un ADN. ¿Puede ser? Sí, claro. ¿Necesitan comprobar el parentesco entre ustedes dos? No, bueno, sí. En realidad, Vito, nuestro hermano, es el que insiste con que tenemos que hacernos esto y, bueno, es un poco enroscado todo. De todas maneras, yo lo quiero hacer. Quiero que le quede claro a todo el mundo que yo no soy ningún interesado. Así que, bueno, hagamos esto cuanto antes, ¿eh? Puede ser esta misma noche, lo quiero sacar de encima. Sí, yo no tengo problema. Solo que no sé si el laboratorio va a poder, pero puedo llamar y preguntar. Por favor, por favor. Me voy afuera a tomar un poco de aire. Permiso. No contesta nadie, pero bueno, ahora seguimos intentando, ¿sí? Por Dios, por Dios, cómo me gustaría que Vito tuviera razón y que ella no sea mi hermana. Ojalá, 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 por Dios. Somos muchos, ojalá, juntos. Tengo mucha bronca, tengo, tengo, tengo bronca, tengo impotencia. Bueno, ya está, tranquilo. Tranquila. Tranquila que no te voy a besar. Estás tan frágil, tan vulnerable. Pareces uno de esos nenes que atendemos acá en el hospital. Me siento, me siento, me siento un, me siento un chico que tengo tanta bronca, valencia tanta impotencia, ¿no? Con uno de esos nenes que nos miran buscando la cura para tanto dolor. Anda, que tu cura está ahí afuera. Que esta doctora sea por vencida. Vaya. Gracias, Sus. Una gran compañera. ¿Nada más? No, entre otras cosas. Así me gusta más. Dale, anda. Cristina. Te estuve, te estuve buscando por todo lo que sale. Sí. Eh, me, me perdí. No, no encuentro la, no encuentro la salida. ¿Pero qué pasa? ¿Te querés ir? Sí. Sí, siempre. ¿Por qué? Porque yo no pedí este ADN. Yo no tengo nada que ver con esto. Lo pidió Vito. Yo no sé qué hago acá, aparte. No, no, no tiene nada que ver. Yo te creo a vos. ¿Vos me creés? Claro que sí. Por eso. No tengo nada que hacer acá. Y más cuando nuestro amor fue verdadero. No. Sí. Yo nunca te mentí, Gina. Nunca. Ya lo sé. Por eso es injusto. Es injusto para vos, es injusto para mí, es injusto para... Lo nuestro es injusto. Tanto tiempo sin un padre y... Y cuando lo encuentro, me quitas la posibilidad de quererte. Por eso. Yo no digo a Dios. Yo sí sé quién sos. Jamás podría poner en duda la palabra a mi papá, no. Es más, creo que se enojaría muchísimo conmigo si me da una ADN con vos. ¿Cómo haces? ¿Cómo o con qué? ¿Cómo haces? Yo trato de... ...de convencerme que sos mi hermana, pero no puedo. No puedo dejar de pensar en... No, yo tampoco puedo. Pienso todo el tiempo en vos. Yo también. Necesito... Me voy. Ah, pará, pará, pará. Basta, por favor, te pido, basta, basta. Si me quedo... ¿Qué? Si te quedas, ¿qué? Si me quedo, te doy un beso. Si me quedo... ¿Me dejas ir? Qué linda sos, Gina. Basta. Qué linda sos. Son muy lindas. Basta, por favor, seamos fuertes, ¿sí? ¿Qué? Basta, sí, sí, los dos, los dos, los dos. Vamos a ser fuertes. Sí, seamos fuertes. Te llevo a tu casa. No. No pienso en dejarte ir a tu casa a esta hora. Ni como mi hermana, ni como la mujer que tanto deseo. Te llevo, quieras o no quieras. Bueno. ¿Qué pasa? ¿No vas a entrar? Bueno, quedamos en que te acompañaba hasta la puerta de tu casa y... Y es lo que estoy haciendo, no quiero molestar. ¿De qué te reís? No, está bien, miráos. Un café doble con dos de azúcar, tampoco vas a aceptar. Gina. Bueno, está bien, si te tenés que volver a la guardia, porque tu compañera te está esperando y todo ese tipo de cosas. No, no, no es eso. No, está bien, decímelo y listo y lo entiendo, pero no me digas que no, porque no... Quiero quedarme, pero no corresponde. Hay tantas cosas que no corresponden, Ángel. Bueno, ¿vas a entrar o no? Sí. Sí. Pasá. ¿Así que estás viendo acá ahora? Sí, por el momento sí. Qué bueno, ¿no? Porque estás con Malena, que es una buena persona. Sí, la verdad que Malena es lo más. Tengo mucha suerte de tenerla. Como amiga, como todo. Hablando de... De esto, del departamento, no sé qué hacer, porque Camilo me está diciendo que vuelva al que era mío y para que viva ahí sola, así que no sé qué hacer. ¿Qué piensas? ¿Volver al departamento? No sé, lo estoy pensando. Ese departamento me trae recuerdos feos, oscuros y... Últimamente no puedo decir nada, no sé qué me pasa, ¿no? Yo sí sé qué te pasa. Porque a mí me pasa lo mismo, porque... Desde que me separé de vos, siento como... No sé, como que me pusieron una bomba en el medio del pecho y... Sí, sí, ya sé, te entiendo. No puedo respirar, no. Es difícil. Todo esto de la familia que me pusieron encima no me importa, no me importa nada. Ey, ey, basta. Pero no me importa, no me importa los camiones, no me importa la falta, no me importa. Ya lo sé, basta. Me importas vos. Vos, vos todo el tiempo. Vos todo el tiempo en mi cabeza. A mí me pasa lo mismo. No. 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 ¿Por qué? ¿Por qué la vida me diga esto? Un pecado. Lo sé. Pero sé que te amo. Y cuando te veo... Veo a la mujer que esperaba. Tomás, acá está el café doblegando de azúcar. Como te gusta a vos. ¿Qué haces? Ey, Ángel. No sé si tú estás mal. Pará, no, ¿qué haces? No, 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 no. No sé si está mal. No sé si está mal. Ángel, no. ¿Pero sabes qué? No. Voy a hacer lo que me dice el corazón. No, Ángel, está mal. Me tampoco me importa nada. ¿Te importa? No. ¿Te importa nada? No, no me importa. ¿Te importa? No. ¿Sabes qué? No me importa la sangre, no me importa el acullido, no me importa. No me importa nada. No me importa. No me importa nada. Sí, Ángel. 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 Tomás, acá está el café doble con el azúcar, como te gustaba. No, no. No, no, ¿qué? ¿Qué pasa? Vamos luego para otra ocasión, sí. ¿Pero por qué? Pará, decime qué te pasó, qué te pasa. Vos me pasás. Me pasás vos. Y si me quedo voy a hacer una locura. Perdóname. No, no. No. Gracias.